Eh, eh, check, check, check Vitorazo, MENSON Produce by Slip Bota caliente Me coja acá pa botar pide más Cuando vos no te atende Mata a apu pero va así de más Va subir y va a mí así de más Va subir y va a mí así de más Va subir y va a mí así de más Va subir y va a mí así de más Va subir y va a mí así de más Cayete cayendo está así de más Madune le dice un pita voy a que tú montiqui más Dale pam pam, dale cháigate de atrás Tandana voy a be sexy o se tira pa' mi casa Tanto de mami no está chanza más En la pisa a mí va a mí es un chaina Mami se le poco a poco más Salen, 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 salen bote cigareas Crivas aguanto de mami quita plato rola Y esa mira que ellas van de rasos sal y copa Va que su aire y ve pizza y no van a Con la cama, cama, cama a mí está subida a mí Bota caliente Me coja acá pa botar pide más Ando bueno da Tener No, no está condujo de dolor Me caña para las cosas más Va subir y va a mí así de más Va subir y va a mí así de más Va subir y va a mí así de más Va subir y va a mí así de más Va subir y va a mí así de más Va subir y va a mí así de casa Me tiene páeo, ya no tiene el size Con tu amiga que bien le pase Oh, diva mi no bimbi, sabo nebbi, sabo nebbi Fora bota liba mi y mountain Everest, Everest No me dimo drogas, hey, a time me dimo fix A duri be talking, I don't pop a rabo mes Mi que touch post strings, bote copia quitada Fora bote liba, bote tiendi nada Leca de demo, tabuleme cuchara Asi de mas, ponete en mi cara Bota caliente E como acaba, bota pedi mas Ando bono, ta tenne Mata rabo, pero bota asi de mas Asi de mas, asi de mas Asi de mas, asi de mas Asi de mas Asi de mas Asi de mas Hey 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 Produced by Slick He Hey Right Gracias.